Sus bebidas alcohólicas viven un gran momento en los países emergentes y Diageo se aprovecha de ello. El número uno mundial de los espirituosos que produce, entre otros, el whisky Johnny Walker, el vodka Smirnoff o la cerveza Guinness, publicó unos resultados anuales superiores a las expectativas. El beneficio neto del grupo británico progresó en un 2% en su ejercicio fiscal acabado en junio. Por otra parte, su cifra de negocios aumentó globalmente en un 8%. En los países emergentes subió en un 15%. Diageo efectúa alrededor del 40% de sus ventas en África, Asia y Latinoamérica. Una cuota que, según la compañía, debería alcanzar el 50% de aquí a 2015, ya que las nuevas clases medias de estos mercados se interesan cada vez más por los alcoholes fuertes y caros y particularmente por el whisky. Algo que compensa el estancamiento en Europa, donde las políticas de austeridad pesan sobre el consumidor. Como prueba de su insolente salud, el gigante de los espirituosos incrementó su dividendo anual en un 8% a 43,5 peniques por acción. Sin embargo, Diageo no provocó un gran revuelo este jueves en Londres, ya que cerró únicamente con un 1% de alza, aunque en lo que va de año el valor ya se ha apreciado en un 20%. La valeur s'est déjà appréciée de plus de 20%. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!